Y los trabajadores administrativos del sector educación también iniciaron una huelga. Ellos llegaron a protestar frente a la Casa de Gobierno pidiéndose aumente el bono de incentivo que ellos reciben mensualmente. El gerente regional de educación también se pronunció por esta medida de fuerza. ¡Somos trabajadores y no osciladores! Administrativos del sector educación se unieron a la huelga que están gatando muchos gremios de trabajadores a nivel nacional. Fentase llegó hasta la Casa de Gobierno exigiendo que las pensiones por jubilación sean iguales a una remuneración mínima vital, además del incremento de incentivos. Están cesando compañeros con una pensión de 380 soles. Eso es injusto, indigno, porque nadie puede vivir con 350 soles. Eso es mensual. Ahora nosotros estamos por 600 soles, pero hay quienes ganan 3.000, 4.000 soles mensual por ese incentivo único. En la Libertad hay 1.800 trabajadores administrativos de diversos centros educativos los que están iniciando esta huelga. Rafael Moya, gerente regional de educación, entiende sus reclamos, pero manifestó que cada centro educativo está tomando sus precauciones para no verse perjudicados con la huelga. El diálogo con ellos, la comunicación respectiva, la situación es asegurar que no se esté quedando desprotegida ninguna institución. En las verificaciones que estamos teniendo, si ha habido alguna alerta, si ha comunicado con la dirigencia regional para salvaguardar el servicio educativo. Por otro lado, comunicó que la evaluación censal a estudiantes del segundo grado de secundaria de colegios públicos y privados para medir el grado de mejoras de aprendizaje ha iniciado. Son tres días, la próxima semana estamos evaluando la prueba censal a los niños de primaria y posteriormente la primera semana de diciembre también. Es decir, esta evaluación que ha sido postergada en algunos meses más, nos va a permitir ir evaluando ya la eficacia y la presentación de los aprendizajes. Esperamos realmente y tenemos la confianza de superar significativamente. Son 31.159 estudiantes de secundaria a los que se ha iniciado esta evaluación.